Sergio González, atrás para Barrios, toca Barrios, al piso melluso, ahí lateral para Scurcio. Ahí está la idea de Scurcio, un par de jugadores rapiditos, tocaron en el medio y trataron de progresar, es la idea. El despeje, la pelota queda afuera, remate de zurda. Tapó brillante Durso, tapó brillante Durso el zurdazo de Ferraro. Buena llegada de Scurcio, honesta, gran respuesta. Va con la pelota Milamón, aparece en el fondo, se viene Enrique, se viene Gimnasia. Enrique Freyna va a sacar el centro, se acomoda, mete el centro Enrique. El despeje, la pelota se va a ir al fondo otra vez. La va a dejar salir el rusito, ahí mirá, la ganó, ahí se viene el rusito Steinbach, se viene Gimnasia. El centro para abajo está, tapó Cajal, la terminan sacando. Buena llegada de Gimnasia, viene el arquero, está despierto. Cajal despierto, salió en un par de centros. En esta era brava, esta era brava, buena respuesta. Pero todos los boletos lo tiene el 35. Suena el silbato de Espinosa buscando el primero Gimnasia. Va Tarragona, Tarragona. Uy, mirá, creo que casi la vi adentro, le digo. Por poquito, que bien le pegó. No sé cómo no lo gritaste, estaba para gritarlo. Porque daba la impresión que se clavaba en el ángulo, por afuera, remate de derecha. Tarragona que movió la red, sacudió la red. Si estás de este lado, era gol, como lo vimos. Vamos a tener cambios, ¿eh? Ah, bueno. Hay que empezar a anotar, entonces. Cómo no. Número 7 para Benjamín Domínguez. Y número 20 para el Pupi, Alan Lescano. Número 5 minutos de esta segunda parte, somos la Copa Argentina. Un décima edición. El campeón defensor ya ganó en su debut. 1 a 0. Se viene con la pelota, falta infracción. Sí, señor, sobre Castillo. Y se va, ¿eh? Segunda amarilla es. Sí, señor. Se va, queda amarilla. Afuera, Francisco Abre se queda con 10 excursionistas en 5 y medio del segundo tiempo. Y mira el tiro libre que tiene ahora Gimnasia buscando el primero. La primera fue innecesaria, al borde del área, Tarragona. No había peligro en esta, tenía que tocarlo. Muy buena jugada de Gimnasia, ¿eh? Gimnasia fue progresando por el medio, tirando paredes. Excelente, Castillo, cómo fue a buscarlo directo a Abre. Y ahora empieza un nuevo partido. Seguramente Scurso va a tener que hacer un cambio. Ya veo a alguien que acelera un poco, Gaby. Sí. Excursionistas, ¿eh? Va a sufrir excursionistas de aquí al final con uno menos, defendiéndose. A la pelota para el rusito, la tiene Steinbach. Va Steinbach, vete el centro, se cierra. Pegó en el travesario. Llega Benja Domínguez. Él pasa atrás. Lescano apunta, Lescano. De Gimnasia. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Lobo! ¡Gol! ¡De Gimnasia! Apareció el Pupi Alan Lescano. El crédito Chirola lo tenía en el banco, lo puso en el terreno. Y con una gran definición, ¿eh? Parecía que era penal. Se tomó su tiempo. Pie zurdo abierto. Al palo derecho gana el Lobo. Gana Gimnasia 1-0. Acá se va a ver bien, miren el punto del penal. Levantan la mano ahí. Se toma un margen, pasan todos de largo. ¿Vieron ese segundo que se tomó? Una pausita para llevar el pie derecho hacia atrás. Para abrirse margen, para mover la zurda. Pasaron tres jugadores de excursio de largo y la puso en el ángulo. Golazo, el Pupi y Lescano. Todo en pocos minutos. Ni llegó a ser el cambio excursio. Un expulsado y un gol. Cambió el partido. Tiene por la izquierda Meyuso. Prefiere a la derecha para Leo Morales. Sale Morales. Pelota larga para Meyuso. Es para Benja Domínguez. Se mete en el área. Va el segundo. Benja está... ¡Gow! Pegó en el palo. Se lo perdió Steinbach. Se lo perdió el Rusito. Tuvo el segundo. Yo lo vi adentro. El Ruso al centro atrás. La sacaron otra vez en el área. Chica. ¿Qué jugada hizo Benja Domínguez? No llegó Tarragona. Después se lo perdió el Ruso Steinbach. La chance del segundo para Gimnasia. Se quiere morir el Rusito. Fuego. El pase no es bueno. Recupera Miramón y arranca Benja Domínguez. Puso segunda. Puso tercera y va. En busca del segundo. Benja Domínguez apunta. Benja Domínguez. ¡Uy! Qué cerquita. Qué bien la hizo Benja Domínguez. Otra llegada de... Va a venir el tiro de esquina. Va a pegarle Villordo. Viene el centro de Zurda. El cabezazo abajo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Discursión! Lo hizo Barrios. ¡Gol! ¡Discursionistas! Apareció Barrios de cabeza a los 30 del segundo tiempo. Con uno menos el equipo Villero. No pasaba nada. No llegaba al arco. Era todo de Gimnasia. Cajal se convertía en el héroe de la tarde. Vino un centro pasado. Con Llovedo el segundo palo. Un cabezazo bárbaro. Y excursionistas. Escuche bien, ¿eh? Excursionistas con 10. Le empata Gimnasia. Lo hizo Leo Barrios. Ahora la cosa está uno a uno en 30. Lo empató a los 30. Y se viene Steinbach. Se viene el ruso. El centro por abajo. Y está Ramirez. Otra vez Cajal. Otra vez Cajal. Viene el arquero. Viene el arquero. Si van a los penales tenemos que esperar. Pero para mí es una de las figuras. Sin ninguna duda. Hacia arriba. Cabecilla Morales. Iba para Contín. Al cruce y abre. Otra vez Contín. Se viene la perla. Se viene Ramirez. Lo gana Ramirez. Ramirez. Uy, no Ramirez. Uy, no Ramirez. Mirá la que tuvo. La gente del Lobo se agarra la cabeza. No lo puede creer. Chance inmejorable. Para ganarlo sobre la hora. Respira. Si salgo es 5 segundos. Mira el cronómetro a Espinosa. Le pega a Rira. Final, señoras y señores. En Varela. Puño apretado. De los hinchas de excursion. Heroico empate. Heroico empate en el fútbol argentino. Que tantas veces se dice que con uno menos no se puede jugar más. Excursionistas de la C. Se lo empató a gimnasia de primera división. Uno a uno. Y se vienen los penales, Rodríguez. Pilar, el último antecedente. Bueno. Ahora sí, señoras y señores. Va a pegarle. Enrique contra Cajal. Enrique el primero. Enrique. Uy, qué golazo. Qué golazo. Hay golazo de penal. Este fue un golazo. Arriba el Lobo. Pásale el silbato. Villordo. Villordo. Atajó Durso. Casi caminando. Fue una masita. Le tiró. Arriba gimnasia. Gana 1-0. Muy cortito abajo. Ventaja gimnasia. Contín. Frente Cajal. Corta carrera de Contín. Suena el silbato. Contín. Cajal. Atajó el arquero. Atajó Cajal. Atajó Cajal. Y ahora excursionista. Tiene Urso. Para empatar excursionistas. Suena el silbato. Va Barrios. Barrios. Gol de excursionistas. 1-1. Está y se viene el tercer penal. Es Ramírez Cajal. Ramírez. Afuera. Afuera. Y la chance de excursion de dar la vuelta. La chance de excursion de ponerse arriba. El penal de Ramírez afuera. 1-1. El anterior recibió a Marilla. Va a pegarle. González. Contra Durso. González. González. Gol. Gol de excursionista. 2-1. A pegarle. Me parece en el último se adelantó el arguero. Va a pegarle Lezcano. Para igualar. Lezcano. Cajal. Lezcano. Gol. De gimnasia. 2-2. Pero se viene el cuarto para excursionista. Recto. Ahora se abre. Va Pulejo. Pulejo. Gol. De excursionistas. 3-2 arriba. Se viene el último penal para gimnasia. Cajal tiene que convertir gimnasia. Tiene que convertir. Morales Cajal. Morales Cajal. Solo el silbato. Morales. Gol. Golazo. Gol. Le pegó Morales. 3-3. Y el último penal para excursionistas. Hay que mirar las caras de los suplentes. Hay que mirar la cara de los hinchas. Si mete Mateo en la próxima ronda de excursionista. Solo el silbato. 3-2. 1-1. Travesario. Pegó en el travesario. Gimnasia tiene una vida más. No lo puede creer Mateo. No lo pueden creer los de excursionista. Contra Cajal. Primero de la serie. 1-1. Napolitano. Napolitano. Qué categoría. Qué bien le pegó Napolitano. Arriba. Gimnasia gana 4-3. Y ahora el obligado. Es excursionista. Y no pasa a gimnasia. Va Ferraro. Ferraro Durso. Ferraro Durso. Suena el silbato de Espinosa. Va Ferraro. 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 De excursionista. Sigue la incertidumbre. Otra vez 1-1. La cosa es que... Está como loco Ramírez. Uno le dijo algo al que va a rematar. Y a partir de ahí se picaron. Se empezaron a agarrar entre todos. Ojo que hay tarjeta roja. Vamos a ver para quién es. Sí, tiene la tarjeta roja en las manos, ¿verdad? ¿A quién echó? Ramírez. Ramírez. Ramírez ya había pateado, ¿no? Fue el que lo tiró afuera. Y está buscando un número... Y está buscando un número de excursion. Ahí está. Bueno, y al número 13, Nicolás Herrera. Herrera no había pateado. Suben el silbato. Va el zurdo. Va Meyuso. Meyuso. Mano y adentro. Gol de gimnasia. Está arriba el lobo. Obligado a convertir. Otra vez es que no pasa gimnasia. Obligado a convertir. Va Piedra. Suena el silbato. Piedra. Gol. Arrozó el arquero. Pero qué bien le pegó Piedra. Suena el silbato. Domínguez Cajal. Va Domínguez. Travesaño. Pegó en el travesaño. Fue como el de la serie que cerró excursionistas. Que si lo metía, Mateo lo ganaba. Igualito. Y ahora otra vez excursionistas. Con la chanza histórica. Sí convierte. Sí convierte excursionistas. Pasa de arte Bembo. Excursionistas. Pasa de ronda. Suena el silbato. Va Bembo. Tres, dos, uno. Histórico, histórico, histórico. Gol. Gol. Excursionista. Será la tapa de todos los diarios Bembo. Excursionista lo deja afuera. Gimnasia en los penales. Qué bien le pegó. Excursionistas. El equipo de la C, el equipo del Bajo Belgrano. Deja afuera gimnasia Julián Bembo de penal. En una serie para el infarto. El villero está en los dieciséis avos de final de la Copa Argentina. En esta Copa Argentina que cualquier cosa puede suceder. Excursionistas. Golpea fuerte otra sorpresa en esta copa. Excursionista por penales. Deja afuera gimnasia Luis Ovembo. ¡Gimnasia!